Mediante una conferencia de prensa, la Secretaría de Turismo del municipio de Oaxaca de Juárez, en coordinación con el Instituto de Estudios Superiores del Golfo de México, dieron a conocer que llevarán a cabo el primer Congreso Internacional de Psicología los días 21, 22 y 23 de abril en distintos escenarios de la ciudad de Oaxaca. Bueno, estamos anunciando con el Instituto de Estudios Superiores del Golfo de México la celebración del primer Congreso Internacional de Psicología que se realizará en Oaxaca a partir del día 21, 22 y 23 de este mes de abril y que vamos a contar con la presencia de ponentes muy importantes de varios países como es Cuba. Para nosotros es sumamente importante que en una temporada de turismo baja como es el mes de abril, mayo, junio, en Oaxaca se estén realizando este tipo de actividades porque nos permiten de alguna manera elevar la ocupación hotelera en algunos de los establecimientos que se tienen, pero además de eso nos provocan una importante derrama económica en el consumo de otro tipo de servicios, compras de artesanías, de gastronomía, etc. Para dicho Congreso se prevé una participación de más de mil asistentes entre alumnos, ponentes, talleristas, público local y de diversas nacionalidades como Estados Unidos, Portugal, Francia, Cuba y México. Ok, bueno, a invitar al público en general a este primer Congreso Internacional de Psicología que como bien se mencionó en la rueda de prensa, bueno, fortalece la educación y la formación de los estudiantes de psicología, tanto del plantel como de otras universidades y obviamente todos los visitantes que vamos a tener. No está en público en general, en realidad se espera una audiencia de mil personas o mil participantes, 500 estudiantes locales, contamos con visitantes de Veracruz, Coscomatepec, Orizaba, Tehuacán, entonces adelante todos los que quieran asistir en la inversión para público en general es de mil pesos para estudiantes UGEMEX y egresados UGEMEXos de 900 pesos. Dentro de las actividades contempladas están ocho conferencias magistrales, 34 talleres simultáneos, entre otras actividades recreativas y culturales. ¿Qué implica tu inversión? Bueno, implican ocho conferencias magistrales, implica 37 talleres simultáneos que tú puedes elegir dos de ellos para poder asistir. Las sedes donde se desarrollarán estos eventos serán las instalaciones del Hotel Fortín Plaza y el Instituto de Estudios Superiores del Golfo de México, entre otros espacios al aire libre. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Diana Sánchez.